Subjetividades del día de la fecha. El tema, el miedo. El miedo es un mecanismo psicológico que pretende incidir sobre las emociones de los individuos. El temor se utiliza en el arte escénico, en el cinematográfico, en la publicidad, en las finanzas y la economía, en las religiones, en la política, por decir, las más frecuentes. Entonces, lo sufren consciente o inconscientemente los niños, los ancianos, las mujeres, los pobres, el ser humano en general. Esta táctica es ejercida permanentemente por padres, líderes religiosos, militares o políticos, jefes laborales, CEOs, poderes machistas, estigmatizantes, económicos, sociales y el Estado también. Suele utilizarse en la vida privada como en la pública, en la cotidianidad familiar, laboral, social, gubernamental, publicitaria. Su uso ha sido histórico. Mitologías, amenazas celestiales, infernales o armamentistas, epidemias, guerras, se ha utilizado para generar poder familiar o institucional. Desde supuestos castigos en infiernos hasta crímenes aberrantes al que pensaba o actuaba distinto al poder de turno. El miedo se utiliza para mantener privilegios y hegemonías de cualquier tipo. El resultado buscado generalmente es conservar un poder, en alguna medida mantener un orden, en otras la sumisión o la subordinación. El miedo es una gran herramienta para facilitar la aceptación o imposición de los intereses de clases dirigentes que buscan perpetuar su dominio. Como definición general, podríamos decir que instalar el miedo es una estrategia empleada para doblegar la independencia de pensamientos, contrarios a la voluntad e intereses del poder que lo siembra, obviamente. El temor genera confusión, coarta pensamientos críticos, obstruye organizaciones contrarias a los objetivos del poder, amenaza necesidades laborales, pone en peligro un estatus social, favorece odios y rencores irreflexivos, crea argumentos infantiles, siembra inestabilidad emocional, baja la autoestima. Esto lo puede sufrir un niño travieso, feligreses a los que se condena al infierno o más cercanos a nuestra realidad, evitar que los votantes de un club, asociación o un país votaran contra el poder manipulador. Michel Foucault hubiera reflexionado con la idea de construcción de cuerpos dóciles o con su vigilar y castigar. Tratando de no forzar a Foucault para analizar la realidad argentina, observamos que las grandes mayorías han generado su propio mecanismo de defensa. No lograron las campañas del miedo, el terror mediático, ni fake news, tampoco engaños reiterados, ni dioses, ni diablos, ni chamanes, que los atemoricen. El pueblo supo gritar en las urnas ¡Basta Macri!